hola bienvenidos a mi canal sueños scraperos hoy hacemos el segundo tip de cómo realizar diferentes tipos de espinas vale el otro día nos quedamos en la 4 pues hoy vamos a hacer la 5 entonces vamos a necesitar una pieza que mida 2 y medio por el alto que vosotros queráis de vuestro álbum otra de 3 y medio por el alto que queráis y otra de 4 y medio por el alto que queráis hacer vuestras páginas vale la de 2 y medio la vamos a plegar a un centímetro por aquí la damos la vuelta y un centímetro por aquí pero a ver vale si os dais cuenta voy subiendo un centímetro vale dos y medio a tres y medio en tres y medio hacemos lo mismo vamos a marcar un centímetro por este lado giramos y un centímetro por este lado igual un centímetro por este lado así que nada ahora lo que hacemos es doblarlas esta es una es una espina súper súper fácil lo podéis hacer tantas veces tantas veces como queráis o sea de cuatro y medio de cinco y medio o sea tantas páginas queráis lo que es esa es añadir doblamos y está igual aquí que haríamos pues pondríamos yo lo voy a hacer con esto vale porque es más fácil para grabar pero las espinas y todo siempre se hace mejor con pegamento porque es lo que va a llevar el peso de todo y de lo que es toda la estructura del álbum y demás y tiene que ir bien sujeta yo lo hago así porque es más rápido para grabar bueno esta no habría que ponerla porque esta no habría que ponerla porque esta sería la que iría pegada al álbum así que nada le quitamos la cinta y ya os digo la podéis hacer aumentar un centímetro tantas veces como necesitéis yo he dejado medio centímetro a cada lado vale entonces más o menos os hacéis unas marcas o más o menos a ojo ahí y ahí si os queréis os podéis hacer unas marcas en el centro y así la pegáis ya sabéis que la pegáis en el centro vale yo más o menos lo voy a hacer a ojo por casi calculando pego por aquí y ahora aquí vale pues ya tendríamos la espina hecha así de fácil es la doblamos bien la vamos a montar como hacemos con las demás echándolas para acá y por ejemplo estas echándolas para acá vale esta sería nuestra espina y aquí irían nuestras hojas pegadas vale igual tipo sobre o como queréis ponerlas y esto igual se recortaría lo que son siempre siempre se recortan las espinas así se recortarían todas y todas por nada esta es la espina número 5 que es súper sencilla de hacer porque esto sería lo que iría pegado a nuestro lomo vale vale que más a ver la espina número 6 consta de 6 piezas vale 6 piezas que van a medir 2 y medio por el alto de nuestras páginas entonces esta lo que vamos a hacer es plegarlas a un centímetro a cada lado voy a coger mejor el buril porque me da miedo aparte aparte de que me gusta más marcar con él si lo veo aquí por si se se me descascarilla la plegadora al pasarla por aquí vale pues entonces marco a uno giro y marco a uno vale y así con todas las piezas marcamos y lo que hacemos con esto lo doblamos doblamos todos bien vale y ya está vale imaginaros que a ver voy a coger otro trozo de papel no sé si me entrará aquí imaginaros yo creo que sí que esto es vuestro eh vuestro lomo del aire álbum vale lo voy a cortar al mismo tamaño vamos a ver más o menos para que os hagáis una idea vale y lo voy a pegar con pegamento esperar porque este sí que va a ser un paso más rápido vale vale porque lo que quiero es que veáis como es cogeríamos esto siempre con pegamento vale y lo pegaríamos aquí yo dejaría medio centímetro más o menos para que haya medio centímetro de separación hasta nuestras tapas más o menos vale y lo plegaría vamos vamos lo aprieto para que aquí tendríamos una y ahora ya entre sí no habría que dejar nada vale ahora lo pondría al lado ahí y aprieto si se mueve la colocáis bien vale así que más aquí vale dejaríamos medio centímetro de separación más o menos y cortamos lo podéis también medir el lomo antes y así calcular la cartulina que necesitáis vale y nos quedaría así la espina aquí vamos a meter nuestras hojas vale tenéis dos opciones o meter las hojas así tipo sobre o meter las hojas entre las que tenéis abiertas aquí la abertura de las dos espinas que habéis juntado meter las hojas así para pegarlas entre sí no sé si lo veis veis que ahí está metida y que ahí está metida y a ver para que os hagáis otra idea bueno no lo voy a cortar pero para que lo veáis y en este lado pues iría pegada por este lado así vale y quedaría súper chula no la había pensado así pero también podría valer para ponerla así entre medias y en esta pues pegada este lateral los laterales los pegamos en los laterales vale o bien tipo sobre imaginaos que esto es un sobre que está pegado pues lo abrís y lo engancháis así con las dos vamos con el sobre vale esta espina tiene dos opciones de poner de poner las cositas a la tenerla así abierta vale entonces vuestro lomo mediría 5 centímetros con uno vale este tipo de espinas pues a ver que problema tiene que tendríais que hacer el lomo a ver esperad un momento respecto a las demás no hace la misma podéis poner el lomo rígido o incluso poner un lomo te permite poner un lomo así que no sé si habéis visto yo también creo que tengo en mi canal algún vídeo donde tengo el lomo blandito entonces te puede servir tanto para rígido pegar como para ponerlo blandito y es una espina que está muy chula de hacer muy fácil muy sencilla y que tienes dos opciones de ponerla que también queda muy bonito o añadiendo las hojas entre medias o tipo sobre vale igual vale yo no lo explico porque ya doy por hecho que lo sabéis cortamos siempre siempre las esquinas si lo vais a poner usar como sobre vale si las vais a usar encajadas así lo que os dije en otra de las espinas si las vais a poner encajadas así no cortéis las esquinas vale porque queda muchísimo mejor que se vea la terminación así vale pues eso es lo que os quería explicar vale la espina número 7 a ver si coja mi chuleta vale espina acordeón la he llamado yo, vamos pues yo he hecho uno más uno una página uno más uno otra página uno más uno otra página uno más uno otra página uno más uno uno más uno uno más uno así sin dejar entre medias nada vale así sucesivamente hasta que queráis las páginas que queráis poner yo para hacer la prueba voy a hacer una página dos tres cuatro cinco seis así que vamos a plegar a ver dónde deja el goril otra vez aquí vamos a plegar a un centímetro uno 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 es todo uno, vale el dor uno uno dos lo uno 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 ¿Vale? ¿Para qué es este tipo de espinas? Pues para álbumes que no tengan mucho volumen, que los vayáis a hacer sencillos y no vayáis a poner solapas, porque no hemos dejado espacios entre medias, ¿vale? O también para libros de firmas, que van a ir las hojas pegadas ¿Vale? Entonces, sería ir doblando Y ya, nuestra espina Que iría así, formando montañitas, ¿vale? Entonces, sería poner cinta de doble cara en una sí y una no Para ir pegando las montañas, ¿vale? Una Pues nada, hacemos como siempre, ¿vale? Juntamos esta con esta Y ahora juntamos Esta con esta Y doblamos la de atrás para atrás Esta con esta Y doblamos para atrás Y nos va quedando una especie de folle Ahí Ahí Esta la echamos para atrás Me estoy asado de calor Hace un buñón de calor Vale, lo doblamos así para facilitarnos Y lo echamos para atrás Y lo doblamos Y lo doblamos así Igual Igual, podéis hacer tantas páginas como quieras Así Y a ver esta Así Y nos queda como una especie de esto ¿Vale? Se quedan redonditos Se quedan redonditos así Entonces ¿Esta espina cómo sería? Pues sería El alto de nuestras páginas Y ir pegándolas así Igual, en esta espina no cortaríamos nada No cortaríamos las esquinas para que fueran encajadas las hojas así O sea, ahí no A ver Pondríamos en esta En esta la dejaríamos Pondríamos en la siguiente Para que, claro, se puedan mover ¿Vale? Y así Vale Este tipo de espinas Solo nos admitiría un lomo redondito No lo podríais pegar en un lomo recto Porque no pasarían las páginas Entonces tendríais que ponerla en un lomo que ceda Así redondito ¿Vale? Y no pegaríamos esto al centro Yo os enseñaré otro día tipos de estructuras ¿Vale? Para explicaros pues estas cosas Me las voy a guardar Y para la próxima vez Os enseño tipos de estructuras para hacerlo ¿Vale? Esto sería no pegándolo al lomo Sino Pegando solo lo que son Esta pestañita Y esta pestañita Son las únicas que dejaríamos Pegadas a nuestro lomo Y luego esto Tiene que tener movilidad ¿Vale? Me voy a guardar todas las espinas Porque la verdad que las estaba tirando Y las voy a guardar Para que Sepáis Para poneros ejemplos Vale Pues ahí Otra por otro lado Vale ¿Cuál más? La número 8 Que Estima Espima tipo libro Vale A ver porque yo lo apunto Y luego no me acuerdo Lo que De que va Vale Cortáis las piezas Tantas hojas como queráis poner En el álbum Yo lo voy a hacer con 4 ¿Vale? Entonces Cortáis 4 piezas De Yo por ejemplo En mi caso De 20 por 15 Y 4 piezas De 2 por 15 Siempre por el alto De nuestras páginas ¿Vale? Entonces Las grandes Las plegamos a la mitad Que si miden 20 Las vamos a plegar A 10 Esta es un tipo de espina Que lo he visto mucho Sobre todo también Las ucranianas Las gomanas La utilizan mucho Que así ya tienes Tus páginas hechas Junto con las Vamos Con la espina Vale Y vale Estas serían nuestras páginas Y lo que haríamos Sería Estas Las pequeñitas Plegarlas a la mitad A un centímetro Y es también Muy cómodo De hacer Vale Igual Las plegamos a la mitad Le dais bien Con la plegadera ¿Vale? Para que se queden Planitas Y estas Igual Estas No habría que cortarlas Porque se van a ver Esto Que hacen Las ucranianas Que las he visto Como lo hacen Pegan aquí La pegan en esta Más o menos Vale Si no Me da Hacer unos vídeos Extensos Que yo creo Que os aburrís Ya os dije En el anterior Que me pongáis En comentarios Si preferís Que lo hagan Varias partes O solo en una Vale Aquí Iría otra hoja Pegaríamos Nos fijamos Bien La otra hoja Alineándola ¿Vale? A ver Cogeíamos Otra Yo creo que nos va a sobrar Un palito De estos Que en vez de cuatro Son tres ¿Vale? Para unir las hojas Es que yo lo hago De cabeza Y luego no sé Si son tres O son Cuatro Vale Así Y veis Sobra una Entonces serían Tres ¿Vale? Tres piecitas Pequeñas De dos centímetros Por el alto De vuestras páginas Al que no le Cortaríamos Las esquinas Porque queda Mejor así Vale Por aquí Y nos quedaría La última Esta Este tipo de espina Lo bueno que tiene Es que le podéis poner Tantas hojas Como queráis Vale Es algo parecido A lo que yo he hecho Que tengo muchos vídeos Hechos O varios vídeos Hechos con este tipo De encuadernación Lo que pasa Que yo lo que hago En vez de hacerlo Tipo libro Las cortaba Pero lo bueno Es que así Tipo libro Pues en una se ve En otra no se ve En esta se ve En esta no se ve No sé Como que queda Mejor así Quizá Bueno Queda bien De las dos maneras Pero para que tengáis Múltiples opciones De hacer Otro álbum Vale Pegas De esta espina Que no la podéis pegar Directamente en el lomo Este tipo de espinas Es igual Lo que os he dicho antes Es para hacer Para hacerla Redondita Sin pegar Esto A ningún sitio Sino que tú Lo que pegas Serían Las páginas Por ejemplo Estas dos páginas Primeras Sería lo que pegarías A Los cartones La pieza del centro Quedaría siempre libre Vale Os pondré también Aquí arriba Os pondré El vídeo que tengo De los álbumes Que tengo Hechos con este tipo De encuadernación Que en vez de ser Doblada Es cortada Pero que a la O sea que hace La misma función Vale Entonces para que sepáis Así pues podéis hacer Un libro de firmas Un álbum de fotos Eso sí Pero con poco volumen Porque como no se deja Espacio entre página Y página Pues sería como Un álbum simple Vale Esta sería otra Vale Vamos a por otra En la nueve Espina doble No Espina con hoja incluida Seis páginas De 20 por 20 Y marcamos 0,5 En el centro En cada una de ellas Vale A ver Esto Es que yo creo Que esto lo voy a dejar Como estructura Esta no la voy a hacer hoy Vale Esta la voy a hacer Como cuando enseñe Las estructuras Las distintas estructuras Vale La 10 Vale Es una espina doble ¿Qué es una espina doble? Igual que la primera En vez de O sea igualita Que la primera Pero hecha Pero hecha dos veces O sea nos ponemos En A ver Donde la tengo En esta Ahí A ver que las tengo Por aquí Vale En esta Con solapa O incluso en esta Yo por ejemplo Tengo otro álbum Que también os lo linkaré aquí Que es el que le regalé A mi suegra Que lo hice Con Miss Media Que tiene dos espinas Tú le abres así Del centro Y sale Una espina de aquí Y otra espina de aquí Y voy cruzando las hojas Pues esa la hice Así Como esta Reforzada Pero dos veces La repetí dos veces Una para aquí Y otra para aquí No tiene más misterio O si lo queréis hacer Que se metan las solapas Estas Una aquí Y otra aquí Vale Eso quiere decir Las espinas dobles No las voy a hacer Porque es una tontería O sea porque ya O sea que es que Se sobreentiende ¿Sabes? Pues la tenéis para hacer Doble así O doble así Reforzada Vale Entonces Básicamente Pues los tipos de espinas Son estos Yo que haya visto Existirán muchísimos más Pero bueno Yo las básicas así Más sencillas Para hacer Son estas Lo que quiero que entendáis Es La forma de calcular La cartulina Que tenéis que recortar Y que no os dé miedo A hacer algunas con espina No sé si me explico Que es súper sencillo Y he intentado recalcar Recalcarlo Con los dos vídeos El cómo se consigue Hacer una página Otra página Otra página Otra página O sea Con el Uno más uno Más cero cinco Siempre vais a tener Una página Que queréis añadir más Pues otra vez Uno más uno Más cero cinco Uno más uno Más cero cinco Uno más uno Más cero cinco Vale Eso es lo que quiero que entendáis Es muy sencillo De verdad A mí casi me da más miedo Y os lo digo Hacer un álbum Encuadernado con la cinch Que es la de hacer agujeros Que hacer un álbum Con espina Os parecerá una tontería Pero a la cinch La tengo muchísimo respeto Porque A mí no es la primera vez Que me ha estropeado Un proyecto Ya le he cogido el truquillo Pero al principio Madre mía La de proyectos Que me ha estropeado Que he tenido que repetir Porque no Porque no No me No me hacía con ella Ahora ya sí Ahora ya sé Pero que me parece más fácil Sobre todo Si estáis empezando El hacer un álbum De espina Que Que el otro Así que no me enrollo En más Que no quiero que se haga Muy largo el vídeo Y nada Deciros Que os pondré también Para las que empezáis Igual que he puesto Las clases de espina Haré las distintas estructuras Que hay Que yo puedo enseñaros ¿Vale? Que habrá millones Igual que tipos de espinas Habrá Hay millones De fórmulas Pero bueno Que yo las más básicas Que conozco Y que pueden ser Las más fáciles Para vosotras O vosotros ¿Vale? Entonces que sepáis Que vais a tener Dos vídeos De cómo hacer espinas Y Supongo que también Dos o tres vídeos De las diferentes Estructuras ¿Vale? Así que no me enrollo más Si os ha gustado Darle a like Compartir Y suscribiros a mi canal Un besazo A todos Hasta luego ¡Gracias!